Vamos a hablar sobre la Escuela de Gestión Social que funciona en La Vuelta del Paraguayo, que ya lleva su quinto año lectivo. Para conocer más en profundidad sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Nube Taleb, coordinadora del Bachillerato La Vuelta del Paraguayo. Muy buenos días, Nube, ¿cómo estás? Mi nombre es Beba y Coni Cherep, te saludamos. Hola Beba, hola Coni. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Por acá ustedes? Bien, todo bien. Con un poco de frío, el clima hoy está horrendo, gris. La verdad que sí. Horrendo depende para qué, ¿no? Porque por ahí también para quedarse tranquilo viendo una peli también está bueno. Sí, no es nuestro caso, me parece. Estamos todos y todas trabajando, pero bueno, quizás a la siesta, ¿quién te dice? Claro, claro. Bueno, para programar. Bueno, Nube, queremos saber sobre muchas cosas de este Bachillerato Popular, pero queremos que nos cuentes un poco cómo surge y sabemos que está en su quinto año lectivo y después vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista las campañas que realizan y, bueno, las problemáticas que también enfrentan con este Bachillerato. ¿Cuándo surge? Bien, el Bachillerato Popular, como bien vos dijiste, comienza su primer año lectivo en el año 2015. Sin embargo, fue algo que llevó de muchísima planificación. Entonces, en realidad, si nos remitimos a los comienzos, fue en fines de 2013, 2014, donde empezamos a planificar esta nueva institución, digamos, en donde surge a partir de la organización Proyecto Revuelta, que es una organización que viene caminando y trabajando en conjunto con los vecinos y las vecinas del barrio La Vuelta del Paraguayo hace muchísimos años y a partir de un relevamiento que hicimos en el año 2013, que fue actualizado de otro que habíamos hecho en el año 2009, surge la necesidad del barrio, de los vecinos y las vecinas, de que exista un espacio educativo para aquellas personas jóvenes y adultos y adultas que no pudieron finalizar sus estudios secundarios. Es decir, la problemática tenía que ver con que exista un espacio para poder saldar a quienes no habían podido terminar, digamos, el tránsito por la escolaridad obligatoria. Sin embargo, además de que surge como una necesidad, también fue una apuesta del proyecto de poder encarar una nueva institución y de poder pensar que una escuela también podía ser creada y construida por los mismos actores, digamos, de este territorio concreto. Entonces, nos embalamos en la idea de construir un bachillerato popular, que son experiencias que en realidad surgen en 2001, a fines de los 90, a partir de la crisis intensa, digamos, que se da en el país, en esta forma de reconstruir los vínculos a partir de la promoción comunitaria, digamos, de estos espacios. Entonces, un poco con esa idea y con la necesidad, digamos, que exigía en el territorio, es que nos embalamos en poder construir esta forma de educación y no, por ejemplo, salir en primera instancia a pedir un empa, digamos. Entonces, este recorrido tiene como una doble transición, digamos, que tuvo que ver con el poder desarrollar el proyecto en términos comunitarios en el territorio, ganar legitimidad en ese sentido y, a su vez, encarar también la formalización del espacio a través del Ministerio de Educación, porque desde el vamos siempre entendimos que era necesario que ese espacio esté institucionalizado y esté reconocido como tal por el Ministerio de Educación, digamos. Bien, y también llevan el honor, perdón, Nube, de ser la primera escuela secundaria de gestión social de la ciudad. Exacto. En Rosario hay dos experiencias anteriores a las nuestras, que son como experiencias anteriores en la provincia de Santa Fe, pero en la ciudad de Santa Fe somos el primer bachillerato popular reconocido como tal y también los primeros que impulsamos, digamos, esta idea de gestión social en la provincia, porque como bien vos mencionabas, nos enmarcamos dentro de esa figura que está contemplada dentro de la ley nacional, pero no es algo que esté regulado en la provincia, entonces eso también trajo ciertas dificultades a la hora de pensar la institucionalización propiamente dicha de la escuela, digamos. Sin embargo, eso no impidió que pudiéramos pensar en otras figuras a partir de lo que es el servicio de enseñanza privada dentro del Ministerio de Educación, pero también marcando un antecedente porque no solo somos un EMPA privado, sino que en la misma disposición de autorización de la escuela, sale esta mención de que somos una institución privada con características de gestión social. Que esto marca también, de alguna manera, un antecedente en la provincia, que es importante para poder pensar en este tipo de instituciones, digamos. Bien, y con respecto al Ministerio de Educación, al no estar regularizado, ¿cómo es la relación con ustedes? No, no, sí, hoy en día la cuestión es la siguiente, en términos de ley, digamos, provincial de educación, como no sé si se acuerdan, hace algunos años hubo dentro de la legislatura ciertos proyectos para poder llegar a una ley de educación, porque la que existe en la provincia quedó bastante obsoleta, digamos. Sin embargo, eso no nos impidió, digamos, poder institucionalizarlos, y por eso es lo que estaba diciendo en torno al servicio privado. Nosotros tuvimos que encarar, en vez de a través del servicio público, digamos, porque el servicio público es el mismo ministerio o el Estado provincial impulsando instituciones educativas, tuvimos que ir por la vía privada, porque no teníamos otra opción, digamos, dentro de la estructura del ministerio, pero en la misma disposición donde nos autorizan a funcionar como escuela y en donde ahí nos dan el número 3.190, cuestión que también es bastante importante simbólicamente, digamos, ahí es donde se marca esta cuestión de gestión privada con características de gestión social. Ah, claro. Con una intención, digamos, de poder trabajar estas cuestiones, quizás, no solo a través de una legislación concreta, sino también dentro de las cuestiones internas del ministerio, ¿no? Exacto. ¿Qué les, digamos, yo estaba escuchándote, Nube, y estaba pensando, digamos, qué les falta, qué necesitan, cómo ayudamos para que esto se fortalezca y, digamos, si crees que tenga el crecimiento que están buscando? Bien, eso tiene que ver, nosotros estamos autorizados para funcionar como escuela, comunidad, digamos, en donde esto significa que nosotros y nosotras emitimos nuestros propios títulos a través del nombre de esta institución, pero no recibimos hoy en día ningún aporte estatal, digamos. O sea, solo somos una escuela autorizada, no estamos incorporados todavía, que eso significaría el aporte estatal, digamos, para poder bancar todo lo que tiene que ver con la estructura más económica, digamos, de la escuela, y en este sentido, este año, largamos una campaña que se llama Bachi Amigues, en donde tiene que ver con, como si fuera una cooperadora comunitaria, digamos, donde aquellas personas que no puedan participar, quizás, directamente de la escuela, digamos, que quizás hay mucha gente que se suma todos los años a poder participar dentro de los equipos pedagógicos, como también dentro del equipo de coordinación, por ahí, bueno, este año sobre todas las cosas, pero, en general, quienes se vean limitados en la participación más activa, largamos esta cooperadora comunitaria, en donde, a través de una plataforma virtual, que se llama Mi Pago, que es una plataforma del Banco Credit Cop, que por ahí esto nos parece importante remarcar, porque hay un montón de plataformas, de pronto, de aportes y demás cuestiones, esto es a través de un banco, está institucionalizado, digamos, este mecanismo, en donde quienes quieran aportar, pueden hacerlo a través de aportes mensuales, es decir, que todos los meses se descuente, digamos, a través de una cuenta bancaria, un aporte que nosotros pusimos ciertos botones, en donde se puede elegir algunos de esos, que son de 200 pesos, 500 pesos y mil pesos, y si no, también se puede elegir otro aporte menor o mayor a los que ya pusimos estipulados, digamos, y además de eso, se pueden hacer aportes únicos, vía transferencia bancaria directa, o también a través de esta plataforma, a través de los cupones de pago, que es como cuando te llegan los servicios, por ejemplo, que está la red link, o que lo podés ir a pagar en un... Un rapi pago, sí, o en un rapi pago, exacto, en donde también se da a través de un aporte único, y eso suma muchísimo, digamos, lo que a nosotros nos sirve mucho son estas suscripciones mensuales, que por suerte, y con lo difícil que ha sido este año, digamos, tanto el comienzo como hasta hoy en día, digamos, se han sumado un montón de personas a dar una mano desde este lugar, digamos, y la verdad que para nosotros es muy significativo cualquier tipo de aporte que se le pueda hacer a la escuela, porque, como decía antes, al no recibir ningún aporte estatal, actualmente somos la misma escuela y la misma comunidad educativa la que intenta generar ciertas actividades autogestivas para poder bancar todo lo que tiene que ver con la escuela, digamos, que no es menor, la cantidad de cosas que hay que subvencionar, digamos. Me imagino. Quería consultarte, ya que mencionaste varias veces, bueno, inevitablemente el contexto pandémico nos atraviesa y entiendo que también atravesó al bachillerato. ¿Cómo lo manejaron este año? ¿Qué actividades pudieron realizar o si no las pudieron realizar? Bien, la verdad que estuvo bastante limitado, sobre todo por lo que tiene que ver con el acceso a Internet. Las y los estudiantes de nuestra escuela no son estudiantes que hoy en día cuenten con un servicio de Internet vía Wi-Fi o por las vías que sea, digamos, un servicio regular. Tampoco cuentan con computadoras, digamos. Y también la mayoría de nuestros estudiantes son madres y padres, entonces también han tenido que atender a lo que tiene que ver con la escolaridad de sus propios hijos e hijas. Entonces, en esto hemos reforzado ciertas cuestiones, más que nada de contención, de poder ver cómo están, si se necesita algo, de qué manera poder sobrellevar las situaciones, digamos, de cada uno en particular, y algunas cuestiones en términos de contenidos pedagógicos, digamos, más estrictos, que se pudieron realizar vía WhatsApp con las limitaciones que eso también tiene, digamos, ¿no? Porque es muy poco, digamos, en términos de poder mandar algún trabajo práctico, poder hacer alguna que otra actividad muy concreta y que no requiera ni de tanto tiempo en Internet, porque eso también implica el consumo de los datos celulares, digamos, y que también habilite de alguna manera las individualidades de cada uno y de cada una de las estudiantes para poder realizar esas tareas, porque también a distancia y con todo este tiempo que llevamos se ha complejizado bastante esa situación. Sin embargo, esto, las cuestiones de contención estuvieron bastante saldadas, es algo que se sigue haciendo, y ahora estamos viendo de qué manera se pueden realizar algunas cuestiones, sobre todo para el último año, ¿no? Que es lo que se está debatiendo un poco dentro del Ministerio de Educación, ver cómo se hace con aquellas personas que van a egresar este año, más allá que el ciclo electivo también ya se extendió para el año que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Nube, ¿querés comunicarle algo a nuestros oyentes, a ver cómo pueden sumarse o reiterar las redes sociales también del bachillerato popular como para que la gente se sume y comparta? Sí, nosotros lo que podemos hacer es agregarlas a las redes de modo tal de que ustedes, digamos, en el video repetido y en el posteo cuenten ya en el video con las redes sociales. De todas maneras, repetila porque nunca está de más escucharlo. Bien, perfecto. También hay un spot que estuvimos enviando en los medios. Lo estamos poniendo, lo estamos poniendo. Ah, perfecto. Mientras vos hablás, está de fondo. Bueno, buenísimo. Las redes son a través de Facebook, Bachillerato Popular, La Vuelta del Paraguayo, nos pueden encontrar. Y en Instagram es bachillerato.popular, también nos pueden encontrar ahí. Está toda la información en relación a la plataforma. Y a su vez tenemos una página web que es www.proyectorevuelta.com, en donde ahí mismo también está el link y el paso a paso de cómo se pueden suscribir a aquellas personas que estén interesadas. Hemos hecho varios videos y varias imágenes donde muestran cómo es el proceso para poder suscribirse tanto si lo quieren hacer de forma mensual como si quieren hacer un aporte único. Buenísimo. Ustedes son los del proyecto Revuelta. Ya sabemos quiénes son, los rebelditos esos. Eso, ya los vamos a ir a buscar, ya los vamos a ir a buscar. Che, gracias por el contacto, Nube. No, muchas gracias a ustedes porque este espacio, la verdad, que nos viene buenísimo. Bueno, un beso grande. Genial, un beso, Nube. Un beso grande. Bueno, ahí escuchábamos a Nube Taleb, coordinadora del Bachillerato de La Vuelta del Paraguayo.